...en los premios, a Dios que miren, hasta se puso perfume por todos lados, muy guapetón y para eso déjame decirte que... El mejor peinado de la... Ay, Saré, y esta la gente se apla... ...Moria que he conocido en mi vida, o sea, él... No, 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 don Siente Fernández se acuerda de todo, 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 todo de eso, ¿eh? No saben la turbulencia, qué bárbaro, me encanta el ruelo, ¿eh? Sí, no, buenísimos, pero ustedes de verdad que no dan una, mi querida Saré. ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Si siempre estamos en todo... No, 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 no estamos en todo, yo últimamente he estado... ...verdad, es cierto, estoy probando su atención, bienvenidos sean todos ustedes a su espacio informativo, Notinic, su Notinic, y ahora sí, el que gritó... ...que no se intimida con nada, que vive muy tranquilo, así es como deben de vivir todos.